Buenas Flippies, estamos de nuevo con el Coliseo Unu Roma Subiendo a los personajes Y vamos a ver que tos se da Mierda, he cogido siquiera una pareja Bueno, no pasa nada, antes acabaremos Oh shit Bueno, por lo menos lo que vamos a hacer No vamos a utilizarlo, vale, y así se nos regenera La poca vida que nos va a evitar Quiero este mutante, quiero este mutante Quiero este mutante Bueno, mira Vamos a dejar noveder puntería Y vamos a dar noveder Con Brittany, saca más rápido Vale, Monori, suba a 10 Perfecto Vale Ready Fight Vale 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 Como puedes dar noveder Vale Ataque... Ah, no hay problema Queda uno Que a este ahora le... Le matamos Vale Con el ataque sencillo No está al 4 de velocidad, me acabo de dar cuenta ahora mismo Va la pelea muy lenta, tío Si está al 4, tío, pues va lentísima la pelea Si está al 4, sí Vale, venga Ya tenemos el ataque más 10 Vale, ya empieza a costar 11, vale Nos quedan 3 ataques más, vamos No, f1 No, f2 No, f1 No, f2 R3 Seis vale, más o menos y ataque sencillo, monoide y fuera seguimos set? fight venga, ponlo menos ponlo menos que cuando saquemos el Captain Mass que quede rebelado muerto uno Vale, el enemigo muere. Roca, atacada de abajo. Vale, voy a atacar para que esté con más vida. Vale, sin problemas. Venga, siguiente y última botella. Última batalla. Bueno, vamos a utilizar... No, no vamos a utilizar el enemigo muere. Sin problema, acabamos así y listo. Vale, vale, a la entienda. Es una cognitiva de la moda, suerte que estoy teniendo, este se queda con 3, el otro no lo mato, ahora esta de aquella manera, me cago en llamar Venga, a ver que tal la Sailor Moon Vale Pues nada, video se termino, vamos a grabar otra hora de nuevo después Y seguimos, a ver si llegamos prontito al número 100, esperamos ya por el 34, nos vemos flipis